vale mi amorcito bello hermoso precioso me pidió un pvp ahorita pero le voy a le puse la sala le puse la sala ay amor si me dijiste pvp ok pero le puse le puse la sala para ver que me deje a ver cuánto me deja pero bueno yo también le pedí pvp así que vamos a visitar no sé si le contó el daño pero bueno uy le quebré la cabeza crack no sé cómo pero bueno no corra pero si te estoy buscando mi amor no corra pero si te estoy buscando mira la que estás corriendo se prepara armi porque lleva un pin de mil un pin de mil un pin de mil se prepara carajo dónde estás mi amor dónde estás y prepara esa pared carajo ahí te voy amor ahí te voy porque prepara amor pero bueno se prepara armi carajo se prepara y le da todo pecho y pone y carajo lo dejan bien tocado carajo me empieza a rociar debe el pin y no sé si te cuenta no sé si te cuenta no sé si te cuenta pero me estoy curando porque estoy retocado en realidad no sé si te encantan y no sé si te montes no sé si te estamos en cifra cuando yo te llevo un parado bebé al fin se me sobe me voy a matar ella era para morir ya y se va a eliminar por su cariño y 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 ando mamadísimo amor mamadísimo y 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